Mientras está listo el bajo, vamos a darle a uno que es un cover que se llama Jeremy y la adoptamos de lado. Mientras está listo el bajo, vamos a darle a uno que es el bajo, vamos a darle a uno que es el bajo. Mientras está listo el bajo, vamos a darle a uno que es el bajo, vamos a darle a uno que es el bajo, vamos a darle a uno que es el bajo. Mientras está listo el bajo, vamos a darle a uno que es el bajo, vamos a darle a uno que es el bajo. Mientras está listo el bajo, vamos a darle a uno que es el bajo. Mientras está listo el bajo, vamos a darle a uno que es el bajo. Mientras está listo el bajo, vamos a darle a uno que es el bajo. ¡No te voy! ¡No te voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!